Dime, ¿cómo se siente esta noche al ver más de mil personas esperando? Ay, 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 contento, agradecido de Soraya, agradecido de todo el equipo que me trajo a este AC Latin Fest, este festival latino de Atlantic City, contentísimo de poder cantarle a todas estas nacionalidades, que es lo que más anhelo en la vida, pues contar con el cariño, no solamente de mi país, República Dominicana, sino de todos los latinos del mundo. Si te pido una palabra de sabiduría para hoy, una palabra de sabiduría. No, sé feliz, sé feliz, busca la manera de encontrar la felicidad, que nada te turbe. Recuerda que somos pasajeros aquí en la vida y qué pena sería que el poco tiempo que nos dan en esta tierra te la pases amargado, te la pases peleando, te la pases discutiendo. Sé feliz, papá, sé feliz, mamá, sé feliz, hermano, sé feliz, familia, sé feliz, latino, es todo. El salsero de ahora, olvídate de todo lo que te hizo daño y lo que te causó dolor. Alex Matos para Society. You got it. Gracias. Gracias.